tanto consultorías como académicos para sacar estas evaluaciones. Gracias. Bien, alguna otra pregunta ahí en medio, por este nombre. Gracias Karina Córdoba del Puer. Esta es una pregunta para el doctor David Martínez, respecto al hecho de que Guanajuato es un gran estado expulsor de migrantes a Estados Unidos. Entonces mi pregunta es si el hecho de que haya mucha mano de obra de Guanajuato que deja el país ha sido una razón para el hecho de que existan opciones de trabajo para estos jornaleros agrícolas indígenas. Y en relación a eso, si creen o si han visto que dado el incremento en el número de deportaciones que ha habido de mexicanos de regreso de Estados Unidos a México, si esto pondrá presión en la competencia laboral entre estos migrantes retornados con los jornaleros agrícolas que están aquí, si esto podría de alguna manera poner presión, por un lado para que bajen los salarios que se les paga a los jornaleros actualmente, dado que va a haber más oferta de trabajo, o si quizá la formación que han tenido los mexicanos en Estados Unidos que regresan a México, podría poner presión para que mejoren las condiciones laborales de los jornaleros. Si han visto algún caso, si tienen alguna idea de qué podría pasar. Y para la doctora Lucia Álvarez, nada más quería precisar, porque tengo la misma pregunta de Tania, lo que se mencionó ayer con el doctor Manuel Canto, fue justamente que en la Ciudad de México se ha pasado de un enfoque de defensa de derechos a un enfoque de protección social, en donde el gobierno protege, no porque es el derecho de los ciudadanos, sino que se protege porque es débil. Si recuerdo correctamente, el enfoque de protección social tiene que ver porque el gobierno protege al ciudadano porque es débil. Entonces también tenía esa duda de si en su estudio han visto justamente esta transición y cómo puede afectar entonces los derechos de los ciudadanos. Bien, gracias por las preguntas sintéticas. Bueno, pues para las compañeras que preguntaron, me parece que es muy importante y muy valioso la observación, porque coincido, sin haberlo escuchado, pero ya me conozco su postura con el doctor Manuel Canto, en que efectivamente hay una tensión entre estas dos visiones de la política social específicamente, entre construcción de derechos y protección social. y es una tensión que ha habido también en las distintas administraciones perredistas. Sin salvar a ninguna, creo que en todo está, pero ha ido modificándose, digamos, desde el gobierno perredista hasta la actual. Ahora, creo que esta tensión, ciertamente hay una tendencia hacia la búsqueda de protección social y desplazamiento del compromiso de los derechos, pero primero, no podemos negar que sí hay derechos establecidos y segundo, que también ha habido población involucrada que se ha hecho eco de esos, pues de ese reconocimiento y lo sigue valorando, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una tensión entre gobierno y actores. Hay varios actores que han estado participando en esta reconfiguración de la política social hacia un reclamo de derechos, de formación de capacidades y no sólo de asistencia, de transferencias económicas, etcétera, y de protección. Hay varios actores involucrados de la sociedad civil, las propias organizaciones, los propios beneficiarios y desde luego la academia. Entonces, creo que hay una tensión en eso, que lo que se ha establecido en el papel, tratar de recuperarlo como posibilidad en los hechos, que no se reduzca la política social a esto de la focalización, las asignaciones, las transferencias, y se descuide la parte de construcción de ciudadanía. Sí hay una tendencia a eso, pero creo que también hay una resistencia en la población, en distintos actores, y creo que eso es lo que hay que valorar. Gracias por las observaciones que van a ayudar a mejorar los puntos débiles. A ver, el programa Paja tiene, según el Coneval, 270 millones 780 mil pesos de presupuesto, lo que no es muy reducido, pero sí es poquito con respecto a los 3 millones 200 mil del universo. El objetivo, la población objetivo fueron 600 mil y se atendió a 700 mil. Digo esto para corroborar lo que la doctora Miriam señala, es decir, el programa tiene una eficiencia del 106 por ciento, pero ninguno de los migrantes asentados en León es atendido. Puede ser un programa muy eficiente, 106 por ciento, que no atiende absolutamente nada a los derechos de las personas. La cruzada está cruzada, es decir, el enfoque de la cruzada es territorial, con estas 12 coincidencias que hacen entre pobreza alimentar y pobreza, la otra pobreza pues, y no hay modo pues, de acuerdo al diseño de la cruzada contra el hambre, se atienda a esta población. De hecho, lo que sí se ha hecho, es que el DIF municipal y estatal dan papillas para la alimentación, porque de todos los, ya son derechos pues, de todos los derechos que tendría la población migrante, lo que se hace es darle los 600 pesos de traslado en una tarjeta que no sirve. Sirvan al cajero y por alguna razón, la gente no puede no tomar ni los 600 pesos. Tampoco las becas que tienen los niños y niñas de edad preescolar, primaria y secundaria, porque también hay para esos niños y niñas, 100 pesitos pues, para nivel preescolar, pero ni esas pueden tomar porque la tarjeta no funciona. Entonces, no, la cruzada no ha llegado hasta allá, la lógica es otra. Lo que sí ha hecho con mucho esfuerzo por parte de este organismo de la sociedad civil, es sentar a la mesa y lo que han logrado es la participación de la Secretaría de Salud Estatal, que es la que ha levantado el censo. Están registradas los 1.100 personas, con nombre, si vienen en familia, el municipio, sobre todo esas tres cuestiones. Entonces, a mí me parece que si hubiera voluntad, van a los campos, registran a la gente y tienen, ahora, no hay seguridad de que esos mismos 1.000, sean los mismos 1.000 o 1.500, que vengan en el 2015, pero digamos que hay, digamos, ya una base de datos para trabajarla. Sí se puede hacer en las comunidades de origen, o sea, están perfectamente delimitadas, una investigación pequeña ahí, diciendo a dónde va usted, y listo. Creo que sí hay instrumentos relativamente sencillos para atender de mejor manera este problema grave. Sí, la cuestión laboral es fundamental, es más complicada. Entonces, en principio, lo que está haciendo esta organización, si es denunciar, con base al Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que es muy cercano a los derechos de las personas en Guerrero, denunciar públicamente la ausencia de condiciones laborales adecuadas, implicaría una cierta organización que no tienen los jornaleros. No hay, como en San Quintín, cierta representatividad, entonces sería cuestión como de armar un sindicato de jornaleros para que puedan agraciar condiciones favorables. Pero siempre está el temor de la gente, si pido más condiciones, no nos van a contratar y van a contratar a otros porque mano de obra sobra en este país. Entonces, siempre está respaldando esta ONG a lo que la gente decida. Pero al momento no hay una organización mínima y si es severo, digamos, los derechos laborales violentados ahí, entonces, lo que se está trabajando es en la atención, en la procuración social de albergues, de atención médica primaria para niños y niñas, para evitar las cinco muertes que se han realizado, actividades de recreación para las personas, atención a niños en preescolar, primaria y secundaria, eso es lo que se está haciendo un poco de protección, así hay sí, protección social necesaria. Y por último, sí, Guanajuato, el 20% de los nacidos en Guanajuato viven en Estados Unidos, más de un millón de personas, aportan más o menos dos mil, dos mil cien millones de dólares cada año, lo que alguna vez se acercaba mucho al presupuesto del gobierno estatal, no el programable, todo, ahorita ya está como en 60, 70% pues, pero sí es muy importante las remesas y lo que ha sucedido es que se quedan en Estados Unidos, es decir, ya no el flujo migratorio, o sea, las comunidades ya no es como antes, por la poca permeabilidad de la frontera y entonces, sí, pero los pocos que retornan, digamos así, pocos en función del volumen total de migración, encuentran acomodo en el mercado informal, que es en donde ha aumentado muchísimo la incorporación de mano de obra de la población. Gracias. Bien, gracias, así como vamos por bloques entonces, por bloques de respuesta, para Miriam, sí, Miriam adelante, por favor. Miriam, y luego, y luego, si que cierren o como quieran, es decir, pero cierren con su bloque, cierren con su bloque. Bueno, sí, muchas gracias por las preguntas. Con respecto a los acuerdos con las empresas transnacionales, bueno, la idea de la cruzada en un principio fue la firma de acuerdos, ¿no?, con sectores privados, social, con organizaciones de la sociedad civil, universidades, etcétera. Y en ese marco, uno de los acuerdos o de los convenios más sonados, pues, fue justamente el de estas empresas transnacionales, ¿no? Nosotros vimos esos convenios y después, como en la múltiple información que hemos recibido, ya no hemos visto que se le dé seguimiento. O sea, no sé realmente en qué medida se haya concretado, digamos, pero no lo hemos visto reflejado, ¿no?, en los distintos documentos, digamos, que tenemos de la cruzada. Ahora, en cuanto a los alimentos, digamos, en nuestras visitas de campo, y ahí Citrali podrá hablar más, pero ahí la dotación de los alimentos es a través de Diconza, ¿no?, y ellos tienen una serie de proveedores a través de licitaciones, etcétera. Yo en las visitas no recuerdo mucho haber visto estos alimentos, si acaso para hacer un comercial, a lo mejor galletas marías o algo así, pero muchos de los alimentos son alimentos empaquetados, por ejemplo, empaquetados, digamos, como que llega carne, este, como carne machaca, carne deshidratada en bolsas de plástico, ¿no?, o chile en bolsa de plástico, o sea, hay mucho de ese tipo y también vi muchas marcas no conocidas, ¿no?, o sea, digamos, que tienen los convenios con liconza, no vi como refrescos, este, alimentos, chatarra, este, sí, fórmula sí, pero eso no estoy segura, digamos, de qué marca sería, ¿no?, este, pero de la marca, ah, es de la marca liconza, de la, es de liconza, sí, sí, bueno, hay un problema ahí, digamos, de la adecuación de la dieta, a las necesidades regionales, muchos nos decían que no les gustaba lo que estaban comiendo, por ejemplo, este ejemplo de la carne deshidratada, este, o el huevo en polvo que no les gusta, ¿no?, pero bueno, volviendo a lo de las empresas transnacionales, este, digo, documentalmente ya no vimos el seguimiento y en la práctica de los comedores tampoco, yo no vi una presencia, digamos, de este tipo de, fuerte de este tipo de alimentos, ¿no? En cuanto a la interdisciplina en las evaluaciones, creo que es muy importante, ¿no?, porque, por ejemplo, en esta evaluación que requería la visita también a, digamos, municipios indígenas, municipios, este, muy alejados, algunos con afrodescendientes, etcétera, sí era muy necesaria, ¿no?, la presencia también de antropólogos que los hubo en el equipo, este, pero después también para hacer, no sé, el análisis, ya de los datos, este, tenemos actuarios, economistas, que ni modo, no pueden faltar, pero sociólogos, o sea, creo que fue un equipo bastante multidisciplinario, pero sí es muy importante, ¿no?, porque, como que hay muchas aristas del problema, que no se, creo yo, que no se pueden captar solo desde una visión, ¿no?, de una sola disciplina. con relación a los intereses políticos, electorales, en, por ejemplo, en la selección de municipios. Nosotros en un estudio, en estudios anteriores, hemos hecho un poco el análisis de la selección municipal, y encontramos algo parecido a lo que encontramos ahora, o sea, la mayor parte, 90%, 95%, se ajusta bien a los criterios establecidos, ¿no?, en este caso, la población en pobreza, este, multidimensional extrema y con carencia de alimentación, ¿no?, o sea, la mayor parte de los casos, porque nosotros replicamos, digamos, todos los ejercicios, si hay algunas, algún pequeño espacio discrecional, ¿no?, y que ahí, este, no sabemos muy bien, este, qué fue lo que ocurrió y ha sido como parte de la recomendación, siempre esclarecer bien esos criterios, ¿no?, de estos municipios que no sabemos cómo se eligieron y siempre hay aspectos sobre cuáles fueron los umbrales que se tomaron, por qué se tomaron tal número de municipios con este criterio y tal con este, por qué no fue homogéneo, o sea, hay criterios como cosas técnicas que sí también se pueden, este, poner en discusión, pero digamos, si hay, por lo menos lo que nosotros hemos encontrado es que sí hay un grueso de municipios que si uno replica la selección, se mantiene, ¿no?, ahora, bueno, esta pregunta era para el doctor, pero, bueno, ¿dónde estaba la CNSH en relación a la población que no está fija? Bueno, justamente lo que él señalaba, ¿no?, o sea, la CNSH, la Cruzada es una estrategia, entonces, congrega lo que hacen otros programas y en este caso, por ejemplo, el PAJA, el programa de atención a los jornales agrícolas o el programa de albergues escolares indígenas, hay una serie de programas, pero creo que lo que se ha hecho es en el marco de lo que ya existía, no hay programas nuevos, algunos han hecho cambios a sus reglas de operación, sobre todo para ajustarlos y llegar a la población objetiva, o sea, priorizar dentro del programa y así han hecho algunos cambios, ¿no?, pero digamos, llega en la medida que estos programas lograban llegar anteriormente y como veíamos es bastante limitado, ¿no? Lo que comentaba Israel, bueno, yo creo que lo hace muy bien como abogado del diablo, eso es muy buen punto, justamente, si uno se fija, tengo aquí los datos, por ejemplo, de las apps rurales y las apps urbanas y justamente, claro, el Estado de México, por ejemplo, tiene muchas más apps urbanas que normalmente son apps con mucha mayor población, ¿no?, por ejemplo, y lo mismo otros estados, ¿no?, que tenemos por aquí. Entonces, sí, es un punto que creo que se debe añadir en el análisis porque probablemente esa densidad se deba a ese tipo de criterios, ¿no?, porque a lo mejor un solo comedor no puede cubrir a toda una SAP, ¿no?, si nosotros incluso lo que veíamos ahí es que mucha gente nos decía dentro de una comunidad o dentro de una colonia que no iban al comedor, ¿no?, a la gente que entrevistábamos porque les quedaba muy lejos, porque tenían que subir a una colina que está muy empinada y ya no podían caminar bien, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión de la cercanía al comedor sí es muy importante, entonces, sí es importante encontrar este, gradualmente, digamos, densidad, ¿no?, pero sí creo de cualquier manera que una cosa que es muy importante es que no hay una estrategia de cobertura del programa documentada. Se supone que en este año va a salir un programa donde nos van a decir cuáles han sido los criterios de ampliación, ¿no?, si se les da prioridad a la densidad o si le da prioridad a la cobertura nacional, y ese es un punto importante porque incluso en la definición de los municipios, el criterio de representatividad nacional, ellos lo defendieron mucho, y muchos de esos municipios que se eligieron más discricionalmente fue porque querían representatividad en todos los estados y ese mismo criterio no lo están utilizando en el caso de los comedores, por ejemplo, ¿no?, que como veíamos un montón de estados tienen cero comedores todavía, entonces, creo que sí hay necesidad de un ejercicio de transparencia y de los criterios, ¿no?, y habría que ver evidentemente la evolución que vaya a tener en los próximos años, ¿no?, en cuestiones de la expansión de los comedores. Afortunadamente, parece ser que es un programa que tiene, digamos, el apoyo y entonces seguramente va a tener el presupuesto todavía y también ha habido otros criterios, ¿no?, de instalación de los comedores como la propia demanda de la población o atención de ciertas problemáticas como fenómenos naturales que eso puede ser que se, por lo cual se concentre en ciertas partes, ¿no? Entonces, pero claro, abre interrogantes, digamos, para profundizar, ¿no? No, yo creo que no pasa para ello. No, Miquel. Bueno, yo soy rápida, la reacción de los economistas. Bueno, aclarar, o sea, lo que dije antes, por supuesto que los economistas tienen un espacio en los equipos evaluadores, pero yo creo que ha sido un exceso de economistas que conforman los equipos en detrimento de las otras áreas como mencionaba, ¿no? Y eso puede ser muy claro, por ejemplo, en salud. En salud, si vemos las evaluaciones hechas por el Instituto Nacional de Salud Pública, pues son evaluaciones con mucho énfasis en la economía y como tú dices, en la econometría. O sea, se trata fundamentalmente de hacer estudios experimentales de casos y controles con todo digamos el trasfondo epistemológico y metodológico que eso implica. La idea es medir, medir rigurosamente, no explicar. Esos modelos no te explican y para poder modificar la política social no te basta con tener un número, necesitas explicar por qué ese y no otro número. Eso es lo que te va a permitir hacer ajustes. Bueno, y en relación a la pregunta de Israel, bueno, pues yo creo que por un lado habría que resaltar la entrada de las consultoras, por ejemplo, en todo esto, ¿no? Que la Ley General de Desarrollo Social no prevé la participación de consultoras en los trabajos de evaluación, prevé instituciones de educación superior, centros de investigación, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero ahí no están las consultoras. Sin embargo, las consultoras han venido apareciendo. Yo me acuerdo que en el primer periodo que yo menciono de 2001, 2005, se llegaba a contratar consultoras cuando no aparecía ninguna institución de investigación superior, etcétera, que cubriera esa evaluación, pero ahora ya es adjudicación directa a consultoras. Bueno, y la otra es en cuanto a esta desaparición un poco de los procesos de investigación más profundos en las evaluaciones. puede que tenga algo que ver con la aparición de las consultoras, no digo que no, pero yo creo que el asunto viene de la normatividad de Coneval, o sea, desde que se definen los tipos de evaluaciones que habrá en los lineamientos, digamos, ya se desestructura el proceso, ya no se trata de ver el diseño o la implementación, los resultados, el impacto, sino cortar pedacitos y hago una evaluación solo de procesos o la hago solo de diseños o la hago solo de impactos, ya no cubro la totalidad con una idea de investigación integral, digamos. Bueno, y eso entonces yo creo que no depende solo del que la hace, sino también del que la solicita, qué solicitan los términos de referencia cuando hay. Yo creo que las evaluaciones específicas de desempeño, por ejemplo, a las que me referí, pues están muy lejos de poder permitir, aparte tampoco te otorgan recursos suficientes como para hacer una investigación completa. Entonces yo creo que hay responsabilidad de los dos lados. Sería todo rapidísimo. Muy bien, gracias doctora. Pues ya estamos ahí. Bien, pues adelante, cierro la mesa antes de… Un aplauso, claro, claro. Gracias.